Está atacando Machado, penal, 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 penal para la luz, penal, 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 estaba al lado Tejera, penal para la luz, Vasco, momento dramático de la noche. Bueno, hoy te decía, es tan intensivo Peñarol, hace falta un par de cachetazos para poder revivirlo a este equipo carbonero, intentó los cachetazos Leo Ramos desde el banco, pero no lo pudo hacer, eh. No ha cambiado absolutamente nada con los tres ingresos de estos jugadores, que es bien Quintero, eh. Yo no entiendo la verdad cómo Quintero es suplente en este equipo de la luz. Ganó bien por arriba, habilitó justamente a Machado, a quienes terminan convirtiendo la falta dentro del área, y ahora tendrá que vestirse nuevamente de superhéroe. Tiago Cardoso, como lo hizo en aquella definición por penales con el equipo de Boston River, si lo convierte el equipo de la luz, podemos llegar a estar hablando de una definición apasionante mediante tiro penal. Estar protegido no es cuestión de suerte, es cuestión de tener el mejor seguro de vehículos. Con el plan global de seguro del Estado, tenés en tres años de cobertura por el precio de dos contra Taló y Banco de Seguro del Estado. En Uruguay, nadie te da más seguridad. Cuarenta minutos. Está sentido Machado, lea quién es el que está tirado en el área que ahora se recupera. Sí, exactamente, era Machado Gutiérrez, acá toda la directiva de la luz y también todo el cuerpo técnico pidiendo la expulsión del número cuatro a Urilibro. Bien, hay penales, un momento dramático. Penal que va a tomar la luz en el arco de la Colombe. Le va a pegar Pablo Silva, va a rematar el penal bajo. Momento dramático de la noche. Con diez hombres la luz encuentra este penal, para mí bien sancionado. Sí, para mí también bien sancionado, estaba bien posicionado Tejera, que no dudó un segundo en pitar la pena máxima. Y de esta manera Pablo Silva, la perla, como le dice Hernández, va a tener la chance del uno a cero. Va a rematar la pelota, va a rematar el penal Pablo Silva, toma larga carrera en el arco de la Colombe. ¡Va a Silva! ¡Gol! 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 ¡De la luz! ¡De la luz se enciende la luz! ¡En el centenario con diez! ¡Rosando la zanía! ¡Le pegó Silva! ¡La puso abajo del brazo! ¡Le dijo, le pego yo! ¡Y le rompió el arco de la Colombe Santiago Cardoso! ¡Que se volcó contra el arco izquierdo! ¡Le pegó al medio del arco! ¡A los cuarenta y dos con cuarenta! ¡Abre la cuenta la luz! ¡Le pegó Pablo Silva! ¡Con esto nos vamos a los penales! ¡Está ganando el merengue! ¡Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo! Y los penales en estos momentos, en estos momentos en los que se termina un partido, en estos momentos en los que venís al estadio centenario, a jugar contra un grande, contra un gigante y vos recién estás ascendido. De la segunda división a la primera en estos momentos en los que hace cuarenta minutos aproximadamente, está jugando con un hombre de menos. El equipo de la luz merecía un penal, ser rematado como lo remató Pablo Silva. Le reventó el arco a Thiago Cardoso que nada pudo hacer fuerte y al medio, asegurando en un partido con voltaje encender la luz lo más posible en el estadio centenario para igualar la serie. El equipo merengue no quiere saber nada con dejar pasar la chance de definir la Copa of Uruguay. ¡Las treinta! ¡Bien! ¡Está ganando la luz! ¡Y va Peñarol como puede! ¡Le va pegando Menose contra el sector izquierdo! ¡Va a buscar el balón contra la banda izquierda! ¡Se va quedando con ella, Mendes! ¡Ataca Peñarol, cuarenta y tres minutos! ¡La luz con 10! ¡Está ganando un tanto a cero en el centenario! ¡Está Radio Nacional con esto hay penales! ¡Está saliendo Cristóforo! ¡La va a tirar contra Larga, mal envío largo! ¡Da Silva se queda con ella! ¡Da Silva se queda con ella! ¡La Lea contiene y va a devolver! ¡Edoardo da Silva se queda con ella! ¡Está muy sentido Luis Machado! ¡En el conjunto de aire puro por ahora! ¡José Fuentes ahí está! ¡Le pedió a Silva que tiene la pelota! ¡Así pueden atender al número 26! ¡Fue el primer gol de la Perla en esta Copa Uruguay! ¡Bien! Esta es una jugada clara, ¿no? De... ¿Cómo es? De Fuentes, de Julio Fuentes Siempre tiene... Yo te lo conté creo la otra vez Siempre tiene con Johnny da Silva Una seña en la cual la Silva sale Que automáticamente se tiene que tirar al piso En esta oportunidad está bien Puede ser para intentar hacer recuperar También a Machado Que quedó bastante sentido Después de la falta En la que justamente le hicieron el penal Al número 26 Pero es lógico, es claro que suceda esto Mirá que Peñarol se va a enojar Por el tema del tiempo que puede hacer la luz Pero mientras estaba cero a cero Teago Cardoso también Para sacar desde el fondo Así al tiempo del mundo El recorte de 80 millones de dólares en la educación Es un gol en contra Que no te ajustes en el futuro Feinapi Se juega limpio Sácanos escombros de tu casa o negocio Con nuestro servicio de huelquita Pimsa 12-525-13-32-525-14-14 Toda la ropa para bebés y niños La encontrás en Bebe Boutique Carter Pebe Boutique Desde la ciudad de Florida Con envíos a todo el país Búscanos en Facebook Instagram Boutique.wi Alpo Sí Poropopo Poropopo Están jugando en Peñarol Es lo que baja De la barra Amsterdam Epic Riveroli Reparación y venta De motores eléctricos Fabricación de transformadores Y autotransformadores Hasta 200 kilovat Reparación de herramientas eléctricas Mirá cierto 27-62 Agua mineral El topacio Caridad y pureza total Envíos a domicilio Junto con el dispensador Para caliente o fría Pedirá ya 6-9-1-7-25-5-50 Quiere lavar su auto Utilitario Camión, lavadero Comería, servicios Estación Ancapi-La Paz Tiene la mejor alternativa Para lavados completos Lavadero Estación Ancapi-La Paz La marca de su lavado Ruta 5 Kilómetro 19-700 Entrada a La Paz Y es lógico, ¿no? Lo que cantan los hinchas Es lógico Lo decías vos hoy, Eduardo Y lo has manejado mucho En este año malo de Peñarol ¿Qué es lo que lleva al hincha A estar presente en la jornada de hoy? Como han venido Cerca de 10.000, 12.000, 12.000 hinchas Del equipo carbonero La verdad que viendo Lo que le entregan sus jugadores Dentro del terreno de juego Me parece mucho Está atacando Peñarol Iba buscando Membé Jugamos 5 más ahora Vino el centro Increíble, Vasco Increíble Ventancurra sacó Estaba solo Estaba solo Lo salva que había Orsai Sacó la pelota Ventancurra En el área chica Increíble, Vasco Va a ser tiro libre Increíble, la verdad, ¿no? Yo a veces A veces pienso Si es el momento Si es la mala suerte Hoy decía el mariscal Peñarol va a tener que volver A llamar a la bruja, ¿no? No sé si le terminó Pagando todo En aquella oportunidad O si le había quedado Aquella Aquella deuda Pero la verdad La verdad que sí Le rebota en cualquier lado A Ventancurra Y para el único lado Que no va es para el arco ¿Vasco? Sí Estamos acá en la intercepción De la América Con la Colombia Las caras en el banco De Peñarol Lo dicen todos Todos los jugadores Tomándose el rostro Agarrándose la cabeza Mucho lamento Y mucha frustración Por parte Por parte de los suplentes Y los que ya salieron Del conjunto carbonero En la América Completamos el kit De distribución A Bombas y Agua Rubil Directas de Alemania Del grupo Schiffler La Rica En Galicia Y Cuarén 46 con 40 Con esto hay penales Para definir Quién sigue Quién se mete En la final De esta Copa de Uruguay Hay a Obol Que va a ser efectivamente Va largo Lateral Contra el sector De derecho Corre Machado Está marcando A Cristófra Hay falta Del hombre De luz Va a ser Tiro libre 47 Van a quedar 3 minutos Hay tiro libre Que va a tomar Peñarol Le va a pegar Menose Le pega por abajo A la puerta Se va quedando Con ella La silva Y la 47 Entregó a la derecha Corre Milán Acá contra la América Levanta Contra el área Va a buscar Viatriba Martínez Devuelve Edgar Martínez Con el pez de cabeza Saca el fondo Como puede Le va corriendo Pablo Silva Se va quedando Con ella El autor de La luz Lo marca Robando Milés Robó Milés Casi adentro Y vino para Cristóforo Sobre el seguro Central 47 y medio Entrega Cristóforo Para que vaya Boniface Y Boniface Tiró para Mendes Y allá ataca Peñarol La tensión Va de la punta Al medio A ver si logra sacar El remate Mendes La cambió Rebota Increíble Y le va sacando Milán Y le va a tirar Contra larga Y allá va Al centro Viatriba El golpe de cabeza El arquero El arquero Se queda con ella Y va a devolver La calidad Y el respaldo Son el diferencial De Microsonic En estos partidos Hay que poner nuestra historia Sobre la mesa Como causa Alimentando lo nuestro Desde 1935 48 Van a quedar Dos minutos Si no hay penales La va sacando El arquero Da Silva Levanta Violento Largo Contra el sector Derecho Vino para Machado Toca Buscando Le pega Silva Sacando afuera Va a ser otro Lateral Que va a tomar Sobre la última línea Peñarol Con esto hay penales Para definir Quien sigue En esta copa Uruguay Llega un gol Que va a tomar Milán Ahí cerquita Del banco Donde está Ligo Ramos Juega con Díaz La luz Va haciendo Efectivo Milán Para la silveira Se va quedando Con ella 48 y medio Le pega Violento Largo Corre Viatri En el seguro Central Entrega Viatri Para que vaya Boniface 48 con 40 Vino para Mendes Se va quedando Con ella Mendes La tiró Contra el área El arquero El arquero Da Silva Se queda Con ella Contiene Y va a devolver Rodiño La empresa Líder En la fabricación De artículos De caucho En sumos Industriales Casi 80 años Dándole a la industria Caridad y respaldo Rodiño Galicia 13 58 Está quedándose Con balón Da Silva Va a quedar Un minuto De juego Con esto Hay penales Levanta Largo Hacia adelante Va a buscar Machado Devuelve Menose Con golpe De cabeza Hay falta Del atacante Hay falta Del atacante Va a ser Tiro libre Se va a llevar La amarilla Y tiro libre Para Peñarol Algún día Te vas a avivar Pasa por Macromercado Cuando más compras A mí nos pagas Macromercado Todo el año Es negocio Y va Peñarol A buscar La última bola Del partido Le va a pegar A esa bola Tiago Cardoso En el círculo central La tiró Contra larga Devuelve Sacando la luz Como puede La va corriendo Membe Allá en la olímpica 49-30 Vino el centro La bajó Beatriz Y allá corre Lozano El centro El arquero El arquero Da Silva Se queda con ella Y va a devolver Que termine Dice Julio Fuentes Con esto hay penales Para definir Quien sigue 49-50 Le va a pegar A esa pelota Da Silva Va a mirar Su cronómetro Tejera Nos vamos a ir A los penales Para definir Quien define Esta Copa Uruguay Le va pegando Da Silva Penales En el estadio Que increíble Que increíble Quien iba a decir Que en la Copa Auf Uruguay En su primera instancia Un equipo Que recién asciende De la segunda división Profesional Que todavía No había No, no ha jugado Obviamente En el máximo Certamen A nivel nacional Hoy Con un hombre De menos Con 40 minutos Por jugar Le termina Ganando A Peñarol 1 a 0 En el estadio Centenario Y de esa manera Igualando Igualando la serie Por lo que había sido La victoria Del equipo De Peñarol En el campeón Del siglo Un Peñarol Que por momentos Estuvo presente En el CTI Que estuvo En el intermedio Mejor dicho Hoy empieza A querer entrar En el CTI Hay una charla Que quiero mencionar En este momento No sé si la vieron Los compañeros De el huevo Lozano Con el cuarto Árbitro ¿Qué pidió El huevo Lozano? Que los penales Se pateen En la Colombes No quiere patear Lozano O Peñarol Los penales Con su hinchada Detrás Lozano Le acaba de pedir Al cuarto Árbitro Que los penales Se pateen En la tribuna Vacía El cuarto Árbitro Le dijo Que no podía Hacer nada Y siguieron Cada uno Por su rumbo Seguramente Quizás El cuarto Árbitro Le mencione Esto a Tejera Y capaz Que se tome Algún tipo De determinación Pero Aún peor Todavía Lo que está sucediendo En el terreno De juego Memorable Histórico Heroico Lo ha hecho Por el equipo De La Luz Mariscal Acá en el Estadio Centenario Le acaba de ganar 1 a 0 A Peñarol Y todo esto Se define por penales Pasa jugadores Pasa los años Pero el cerco De electrosistema Sigue en pie Cercos eléctricos Electrosistema La mayor protección Chamayal 2613 8574 El técnico Busca un cambio Si te busca Repuesto Para su camión Mercedes Ayala Seguro tiene Ayala Más de 80 años Vendiendo el repuesto Seguro Trífero 2902 3131 Este medio campo Juega seguro Y si de seguridad Electrónica se trata No duden Llamarnos Gilvan Group Cámaras, alarmas Y cercas eléctricas Gilvan Group 099 131 744 Metalúrgica Bilrano Fabricación de estructuras Metálicas Para la industria En guerra Y acero inoxidable Mantenimiento mecánico Y automatismo José Belón Y 5577 Y su respuesta Tenemos todo Para su camión Highway Además Nuestra tradicional línea Para camiones Y vehículos First Fallback Y su respuesta Galicia 1238 Bien se está Armando toda la definición De los tiros penales Si le escucho Porque estoy sobre este lado Ya me dijeron Que el ómnibus de Peñarol El Núñez Fue apedreado Bueno atención Con este dato Está todo raro En Peñarol Está todo raro En Peñarol Van a ir al sorteo De Valles Para ver donde Se van a rematar Los penales Escucho Bueno el futbolista Que sale del terreno Juego en Peñarol Es Agustín Dacilveira Porque a la luz Tener un futbolista De menos Peñarol Tiene que sacar a uno De la definición Bien No va a rematar Dacilveira Entonces Van los capitanes Al sorteo Para ver donde Se van a rematar Los penales Tengo tiempo Para el mariscal Paco Sociedad Erónimas Cortinas Metálicas A para la industria Y comercio Del hogar Atención personalizada Cresteba Manfredi 094 23 82 83 Y MP Grúas Rescate Auxilio Para hombros Y camines Servicios A las 24 horas Trabajamos En todo el país Y con todas las aseguradoras MP Grúas 099 86 45 69 JCC Mantenimientos A pinturas Hidrolavados Limpieza De techos Y carpintería Atención personalizada Juan Suárez 094 093 13 52 Daniel Staff Peluqueriza Salud de belleza Más de 10 años De experiencia En el mercado uruguayo Servicio altamente Especializado Con profesionales De más alto nivel Agraciada 25 97 Señor empresario Necesita Mar de obra Calificada Venga A grupo humano Consultores Colonia 8 92 Apartamento 501 2903 27 18 Vean Y se van a rematar En el arco De la colombe Los penales Se van a rematar En el arco De la colombe Los penales Para definir Quien sigue En esta copa uruguay Va a rematar La luz El primer penal De la serie Le va a pegar Leandro Méndez Al primer penal Que va a rematar En estas definiciones De penales Que tienen Una carga emotiva Gigante Vaco Se van a rematar En el arco De la colombe Bueno y finalmente Parece que dio su fruto En la charla De Brian Lozano Justamente con el cuarto árbitro No sé si lo habrán sorteado O no Pero arranca la luz Entonces con la posibilidad Del primer penal En este día Más que histórico Para el equipo Merengue Bien Va a rematar Méndez El penal En el arco De la colombe Va a rematar Méndez El primer penal De esta serie Acá en el centenario Va a abrirse La definición De penales Que tienen Una carga Dramática Gigante En esta definición De buscar Quien es el finalista De la copa Uruguay En esta primera edición Le va a pegar Le va a pegar Le va a rematar El primer penal De la serie Le dice que no se adelante Gustavo Tejera Tiago Cardoso Las miradas En el arco De la colombe Primer penal De la serie Le va a pegar Méndez Toma carrera Va Mende Gol Gol Bien rematado Fuerte Contra el vertical Derecho Abre la cuenta La luz En el primer penal De la llave Muy bien Ejecutado Por parte De Méndez El encargado El balón Parado Después de su ingreso Arriba Al ángulo Superior Derecho De Tiago Cardoso Elige a quiso Rechado Artesano Para todas Tus comidas Es muy rico Lozano Es industria Uruguaya Que hizo Rechado Artesano También para ser www.artesano.com.we Va a rematar El huevo Lozano El primer penal Para Peñarol En el arco De la colombe Ya se ubica En la gol Lange Y la Silva Que no se adelante Le dice Gustavo Tejera Le va a pegar El huevo Lozano Toma larga Carrera En el primer penal Para Peñarol Se ha convertido Mende Le va a pegar El huevo Lozano Atención con esto El huevo Lozano Lo erró Lo erró Lo erró Lo tiró arriba Lo erró Lo tiró arriba Lozano Está ganando La Luz Baco Remató Desviado Brian Lozano Bueno Yo creo que esa charla Que te mencioné antes Se notaba ahí Cuál era el peso De este balón Para Lozano Increíble realmente Uno de los hombres Que mejor le pega En el fútbol uruguayo La terminó Mandando arriba Se viene la Corre Correo 5-10 kilómetros En apoyo a Porosaleu 6 de noviembre 9 de la mañana Rambla de Montevideo Inscripciones abiertas En los locales del Correo Uruguayo En todo el país Corre Correo 5-10 kilómetros En apoyo a Porosaleu El Correo Uruguayo Llega hasta donde quieras Va a rematar Viera El segundo penal Para la lucha Convirtio Méndez Ya toma la pelota La coloca Sobre el punto penal En esta definición De penales Acá en el arco De la Colombe Le va a pegar Viera Toma corta Carrera Va a rematar De pierna derecha El penal Se mueve Tiago Cardoso Le va a pegar Viera Se mueve Cardoso Lo erró Lo tiró arriba Lo erró Lo tiró arriba Viera Está ganando La Luz Pero solo 1-0 Igual que Lozano Intentó reventarla La sacó para arriba La terminó mandando Nuevamente Para la tribuna Colombes Sigue arriba La Luz Pero ahora Va Méndez A patear el de Peñarol Estar protegido A los gestiones de subar Es cuestión de tener El mejor seguro de vehículos Con el plan global De seguro del estado Tiene ese 3 años De cobertura Por el precio de 2 Contrátalo Y Banco de Seguro del Estado En Uruguay Nadie te da más seguridad Va a rematar Kevin Méndez El segundo penal De la serie Para Peñarol Le pegó arriba Viera Si le dan una pelota No Si No hay pelota Increíble No Definición por penales Si no hay pelota Para Patrick Alfo Están mandando A una de contra pelota A que se suba A la Colombes A buscar Justamente la pelota Porque en cancha No encuentran ninguna Yo no puedo creer Que no haya pelotas La verdad No puedo creer Que no haya pelotas Y acá el responsable Es la luz Que es el local Que es el que tiene Que poner las pelotas Vaya la redundancia Es increíble esto Una sola pelota En el estadio centenario Para una definición Por penales Si buscas tu lugar En el mundo Servicios inmobiliarios Y las piedras Te lo hace fácil Tu casa ideal En el mínimo tiempo Al mejor precio Alguilar venta Administración de propiedades Estudio jurídico notarial A veridad de las instrucciones Del año 13-548 Las piedras Llegó y razabal Bien Vino la pelota Ya La va a buscar El árbitro central Gustavo Tejera Buti Sí Lo que pasa Que ya fueron dos A la Colombia Su señor Le pegó arriba a Viera Y le pegó arriba El nuevo Lozano Pero un partido No se puede jugar Con dos pelotas Muchachos Al menos cuatro Va a rematar Kevin Mendes Después de una larga Ceremonia Por el tema de la pelota El segundo penal De la serie Se mueve Da Silva En el arco De la Colombia Toma larga Carrera Kevin Mendes Toma larga Carrera Mendes Le va a pegar Mendes Toma larga Carrera Gol Bien rematado Abajo Contra el vertical Izquierdo Se jugó a la derecha A la Silva En tablas En los penales Bueno Se igualó la situación Bien ejecutado Por parte de Kevin Mendes La verdad Muchísima carrera Para un remate No tan potente Pero sí Muy bien direccionado Abrió bien Su piamma derecha Algún día te vas a avivar Pasa por Macromercado Cuando más compras En mí Nos pagas Macromercado Todo el año El negocio Va a rematar Cardoso El penal Para la luz Le va a pegar Cardoso Va a buscar El penal La luz La luz Con Cardoso Que va a rematar De pierna derecha En el arco De la Colombia Esta radio Nacional La 30 Como siempre Como siempre Le va a pegar A esa pelota Atención Con esto Va a rematar Cardoso Gol Bien pateado Contra el vertical Derecho Se tiró a la izquierda Gol De la luz Para ser zaguero Y corpulento Número 3 Realmente una calidad Impresionante Para cambiar Ese balón De palo Para Thiago Cardoso Bien ejecutado Por parte del 3 Va Viatri A ejecutar el de Peñarol Este mediocampo Juega seguro Y si de seguridad Electrónica Se trata No duden en llamarnos Gilvan Group Cameras Alarmas Y cercas Eléctricas Gilvan Group 099 131 744 Va a rematar No entendí Que me dijeron Cerró Contra Viatri Cerró Contra Viatri Bien Le va a pegar Viatri Al tiro penal Arco De la Colombia De pierna derecha Le va a pegar Viatri Mirada Fija En el arco De la Colombia Va Viatri Camina Viatri El arquero El arquero El arquero El arquero Va a Silva El arquero Va a Silva Se tiró Contra el vertical Zurdo Se tiró Julio Fuentes Con él Voló Contra el vertical Izquierdo Demasiado Anunciado Viatri Se queda Con el penal Al arquero Lo anticipaba Soria Ya venía Con un mal registro Viatri En aquella definición Contra Boston River En esta oportunidad No sé si no se adelantó Un poquitito Johnny Da Silva No hay bar Pero eso a mí me gusta Déjasela al arquero Impresionante Johnny Da Silva En ejecución La obra de la nicho Perimetral De Milo Quirula Rutas 8 26 Y 7 Invertimos En más Y mejor Infraestructura Intendencia De cerro Largo Y va a rematar Castillo El penal Le va a pegar Castillo Arco de la Colombia Toma larga carrera Va a rematar Castillo Allá para Castillo Gol Gol Bien Pateado Arriba La puso En el ángulo Le pegó Notable Está ganando La luz En los penales Sí que pueden haber golazos Mediante tiro penal Si no pregúntenle A Castillo Tremendo La potencia Y la dirección Sacó rajando A la araña Del ángulo superior Izquierdo De Thiago Cardoso Pícaro te espera Después del partido Para ver las mejores jugadas En inigualable lugar Con excelente compañía Pícaro Convención 12-60 Bien Hay penal Para Bentancur Le va a pegar Bentancur Al penal Vasco Momento dramático Cierra la luz Queda En la final Del campeonato Le va a pegar Bentancur Se mueve la Silva Le va a pegar Bentancur Arco de la Colombia Se mueve la Silva Va Bentancur Gol Bien rematado Abajo Contra el vertical Derecho Se tiró a la izquierda Va Silva Penal Y gol Para Bentancur Bueno Penal y gol Para el equipo Carbonero Que se pone A tiro En la definición Mirá vos El abuelo William Martínez Va a tener Edgar Martínez Perdón Va a tener La posibilidad De definir Este penal Y de darle La chance A la luz De ser finalista De la Copa Auf Uruguay Descanso garantizado La mejor atención Para una disfrutable Estadía La península Golden Beach Spike Resort Los espera En Punta de Ristecalla 24 y 29 Por reservas 42, 44 13, 14 Y va a rematar Edgar Martínez El penal Para la luz Le va a pegar Edgar Martínez Y convierte Tiene el penal Más pesado De la historia Tiene la llave En su pie derecho Edgar Martínez Tiene El pasaporte En su pie derecho Le va a pegar Edgar Martínez Que tiene la llave En su pie derecho Le va a pegar Martínez Va Edgar Martínez Gol 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 de la luz Gol de la luz Edgar Martínez Que tenía la llave En el pie derecho El viejo Edgar Martínez Le pegó Le pegó Con categoría Le pegó Con jerarquía La puso En el ángulo Derecho Para encender La luz De la ilusión Más que nunca Y por penales En el penal Más importante De la historia Edgar Martínez El viejo Tenía la llave En su pie derecho Edgar Martínez La luz Jugará La final La luz La luz En la final De la Copa Uruguay Escribe En su página Más sagrada En el libro Gallina Si había alguien Que lo merecía A esto A lo que estaba Pasando Y a lo que está Sucediendo Justamente Definir El último penal Era Edgar Martínez Un jugador Con 43 años Vino a hacer Historia En el estadio Centenario En el viejo Estadio Centenario Apareció el abuelo El viejo Y que usted Le quiera llamar O como usted Le quiera decir Edgar Martínez Para marcar Historia Para hundir Más aún A un gigante De América Para llevarlo Al fondo De la tierra Peñarol En este momento Y para poner Lo más arriba Posible A un equipo De la luz Que ya venía rompiendo Todo en la segunda División profesional Que ya tenía Su anhelo máximo Que era jugar En el profesionalismo De primera El próximo año Y que ahora Le termina Regalando a sus hinchas La posibilidad De dejar afuera Peñarol De venir con un 1 a 0 En contra En el campeón Del siglo Y con un hombre De menos Por 40 minutos Mediante tiro penal Dejar afuera Peñarol La luz Señores Si la luz Espera rival En la primera final De la Copa For Uruguay La 30